He aquí una manera fácil para ayudar a un niño a reconocer las diferentes figuras. Puede empezar con un círculo, un cuadrado o un triángulo. En cualquier lugar donde esté, puede señalar una figura y pedirle al niño que encuentre otras características que tenga la misma figura. Vamos a tomar el ejemplo de un círculo. Podría señalar un plato y decir, el plato es un círculo, ¿ves que tiene forma redonda? Esta figura se llama círculo. Después puede preguntarle al niño, ¿en dónde más ves un círculo? El niño puede divertirse buscando más círculos. Puede hacer lo mismo con los cuadrados, los triángulos u otras figuras. Las figuras se encuentran en todos lados. Aprender a reconocerlas ayudará a que el niño entienda el mundo a su alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!